WIKI Acción Perú es un proyecto que inició a mediados del 2021 con la visión de democratizar el acceso al conocimiento libre y promover la cultura digital en el país, a través de tres ejes temáticos, ecología, género y cultura. Desde sus inicios, WIKI Acción Perú se propuso como una iniciativa en el ámbito de la colaboración y difusión de contenidos libres en español, particularmente en el contexto peruano, donde las brechas digitales y de acceso a la información son significativas. Los primeros pasos de WIKI Acción Perú se enfocaron en la capacitación de voluntarios y la organización de talleres sobre el uso y edición de Wikipedia, la enciclopedia libre más grande del mundo. A través de alianzas estratégicas con universidades, bibliotecas, organizaciones no gubernamentales, centros culturales y activistas, el proyecto ha logrado generar un movimiento creciente de usuarios interesados en contribuir con contenido de calidad y relevancia social. A lo largo de estos tres años, WIKI Acción Perú ha evolucionado y expandido su alcance a nivel nacional. A su vez, ha participado de conferencias internacionales, compartiendo su experiencia y modelo de trabajo. Además, el proyecto ha sido reconocido por su enfoque inclusivo, destacando su labor en la incorporación de lenguas indígenas, promoción de agencia individual y colectiva, el trabajo articulado entre organizaciones y la visibilización de la diversidad cultural peruana en las plataformas digitales. Entre los logros más significativos de WIKI Acción Perú se encuentra la creación de decenas de artículos en Wikipedia sobre temas peruanos en los ámbitos relacionados a la ecología, género y cultura, que antes estaban poco representados. La organización de eventos como y tatones y campañas de sensibilización y la formación de una comunidad activa y comprometida con la misión de expandir el conocimiento libre. Tres años de compartir conocimiento colaborativo, de aprender y de crecer como comunidad.